ya estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerio Sevenecer. Que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes es mi mayor deseo como también agradecer a nuestra cobertura apóstol Sergio Enríquez y a su esposa nuestra madre espiritual Leti de Enríquez por el privilegio que me ha sido encomendado en este momento de compartir la palabra de Dios como también agradecerle al Señor verdad por la oportunidad que él nos está dando este día de compartir la palabra por todos estos medios de comunicación hermanos nos hemos dado cuenta que en estos últimos tiempos el congregar nos ha sido difícil por las situaciones que se viven a nivel mundial pero como a todos los que amamos al Señor todo nos ayuda bien estamos en una semana más de retiro virtual de Ministerio Sevenecer por eso de que estamos en este momento compartiendo en sus casas y en donde quiera que que se encuentren estamos todos compartiendo la palabra del Señor y vamos a pedirle a nuestro padre que nos ayude y que nos guíe verdad en estar este día escudriñando su palabra y aprendiendo de su palabra acompáñenme hermanos vamos a vamos a orar Padre Santo en el nombre de Jesús ayúdanos a comprender tu palabra que derrames tu unción te suplicamos que nuestros pensamientos y nuestro entendimiento den fruto Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén vamos a continuar hermanos este día con el tema de la oración llevamos ya varias semanas recibiendo palabra de cómo debemos de orar de una oración eficaz cómo debemos nosotros dirigirnos al Señor para tener respuestas a nuestras oraciones a nuestras peticiones a nuestras intercesiones y vamos hermano a iniciar el día de hoy con algunas facetas de la oración ese va a ser el tema que que vamos a desarrollar en estos momentos algunas facetas de la oración hermanos vamos a continuar entonces aprendiendo de de la oración y para eso les invito que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1 dice así la palabra del Señor aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enseñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos podemos ver hermano de que un hombre que había estado con el Señor que había andado con el Señor sanando enfermos sanando paralíticos que había estado escuchando escuchando las palabras del Señor escuchando las parábolas que estaba viviendo con el Señor muy cerca viene y le dice Señor enséñanos a orar lo podemos ver nosotros como decir ay desperdiciaron el tiempo verdad de tener al Señor cerca para aprender a orar y sin embargo aquí podemos ver la humildad hermanos cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón humilde y le exponemos nuestro sentir él responde él nos escucha y aquí tenemos ejemplo verdad de humildad de de aceptar de que no hemos comprendido que no hemos entendido alguna cosa entonces hermanos acompáñenme a leer en Santiago 4 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites aquí también nos podemos dar cuenta hermanos de que no recibimos porque estamos pidiendo mal porque queremos para gastar dice nuestros deleites los que tenemos hijos sabemos de que cuando nuestros hijos vienen y nos piden algo que nosotros le negamos se los estamos negando porque sabemos de que no es beneficioso porque sabemos que va a ser un estorbo para ellos porque sabemos que no les conviene como padres entonces sabemos que cuando nuestros hijos nos piden algo para malgastarlo o que no es una necesidad no se los vamos a conceder así es nuestro padre con nosotros cuando él nos dice que no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para nuestro deleite tenemos que ser sabios y entender que entonces la petición está mal aquí viene a mi mente y recuerdo una anécdota que voy a compartir con ustedes que la oración tampoco es un amuleto verdad pero vamos a que no recibimos porque pedimos mal porque no sabemos pedir mi madre y una mi tía visitaban en una ocasión a una anciana y ellas la visitaban con alguna frecuencia de llevarles víveres a evangelizarla y un día le dice ella antes de que salieran después de orar por favor le dice a mi tía escríbame la oración que ahorita hizo por mí y así yo la guardo en un papelito y la tengo aquí la llevo aquí conmigo porque qué linda su oración qué bonita su oración hermanos la oración verdad no es un amuleto y ahí se estaría pidiendo muy mal porque no es que otra persona ore por mí para poder recibir también yo tengo que pedir por mí si yo necesito auxilio si yo necesito ayuda en un momento va a ser para que me acompañen a orar conmigo pero yo tengo que tener la convicción yo tengo que estar segura de qué es lo que quiero y para qué lo quiero para que el señor me lo conceda y vamos a seguir leyendo hermanos y pasamos a nuestra siguiente lectura en el evangelio de lucas nuevamente en el capítulo 18 aquí vamos a leer un poquito más capítulo 18 versículo 11 en adelante dice así la palabra del señor el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador una oración muy distinta hermanos os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hermanos aquí tenemos también ejemplo de cuando nosotros acudimos al señor y que no sea hermanos que no sea ni en ningún momento el sentir de algún hermano verdad venir y en su oración pedir por no ser igual que el que tiene a la par por estar juzgar por estar juzgando al hermano tenemos que venir con un corazón contrito con un corazón de humillación para pedirle al señor y sabemos perfectamente que a nuestro padre no lo vamos a engañar él conoce nuestro corazón él conoce nuestras necesidades pero nosotros tenemos que reconocer el señorío de él para poder llegar y pedir para poder llegar y exponerle no es él el que nos tiene que buscar a nosotros mucho menos llegar nosotros a poner en mal a los demás para salir nosotros en caballo blanco como decimos verdad venir y querer ser justificados no hermanos esta es una oración que nosotros en ningún momento debemos de hacer imagínense hermanos la oración de un fariseo quien era un fariseo en aquel entonces era una persona que tenía mucho conocimiento que era respetada una persona reconocida era alguien que manejaba la palabra del señor y viene y hace una oración como esta creo que es un gran ejemplo para nosotros el aprender a no hacer este tipo de situaciones el fariseo y el publicano la biblia nos muestra que el fariseo y el publicano eran dos personas que aunque llegaron al mismo templo llegaron a orarle al mismo dios hicieron una oración completamente diferente en una se llega con un poquito de de arrogancia pienso hermanos y también justificándose el de lo que él hacía hermanos llega y dice que diezma él no estaba diciendo mentiras el fariseo en ningún momento llegó a decir algo que no fuera cierto pero no es la forma en que nosotros debemos de llegar al padre y exponer nuestra oración exponer nuestras necesidades y de último nos damos cuenta cuando leemos que dice el señor que el publicano regresó en paz es lo que nos dice la palabra que el publicano regresó justificado dice antes que el otro que el fariseo que nuestras oraciones hermanos sean con entendimiento que nuestras oraciones sean con discernimiento que podamos nosotros presentarnos ante el señor con la petición limpia de nuestro corazón de nuestra alma aunque en algunas ocasiones no sé si les ha pasado me imagino que sí que viene alguien y le dice hermano por favor ore por mí y por qué vamos a orar viene y nos dice hermano el señor sabe usted solo ore y pídale señor por mí una oración no debe de ser así porque nosotros tenemos que saber por qué vamos a orar él nos dice el señor sabe si el señor conoce nuestras necesidades hermano pero en el momento de exponer nosotros una necesidad y que necesitamos que nos ayuden para orar vamos a exponer hermano necesito que que me ayude porque fui donde el médico me mandó a hacer varios exámenes y y es posible que yo tenga cáncer entonces pedirle al señor que no sea así pedirle al señor que se haga su voluntad pedirle al señor que que cambie que cambie lo que lo malo que hay en el cuerpo tenemos que tener una certeza una una dirección de lo que le vamos a pedir al señor como también el tener idea de qué es lo que vamos a recibir o tener la certeza de qué es lo que queremos recibir del señor porque también decimos el señor no nos responde el señor no responde el señor no me escucha claro que sí hermanos lo que pasa es que para el señor hay tiempos en el señor hay tiempos en que si no nos da algo en el momento que nosotros lo pedimos es porque él en su soberana voluntad sabe que no es el tiempo sabe que si nosotros obtenemos quizá lo que estamos pidiendo nos va a servir para desviarnos nos va a servir para fallar en algo que no va a ser de nuestro beneficio que no va a ser para fortalecer nuestra vida sino para destrucción entonces tengamos la certeza de que el señor si responde nuestras oraciones que el señor si escucha nuestras oraciones y que la responde hermanos solo que tenemos que tener también el discernimiento para saber de que nos está respondiendo en su tiempo y como él lo considera muy bien hermanos entonces les voy a pedir que me acompañen en el evangelio de mateo 26 41 dice así la palabra del señor velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil aquí hermanos encontramos la palabra orad orad del griego pro seujomay y eujomay ambas palabras significan suplicar o desear aquí lo anterior nos deja claramente establecido que cuando oramos para pedir ser liberados de tentación hermanos dicha oración para que sea efectiva debe ir acompañada de una actitud del alma de la persona que está orando y esta actitud debe de consistir en desear ansiosamente ardientemente no caer en la tentación no es una simple oración verdad de que señor por favor que no entre yo en la tentación señor líbrame de tentación no hermanos esto dice que debe de ser una actitud que debe debemos de tener nosotros en nuestra alma en nuestro sentir algo que nosotros deseamos fervientemente no llegar a cometer no llegar a caer si yo sé hermanos que a mí el alcohol me hace daño porque porque no puedo ver el alcohol porque ya estoy yo deseando tomar o lo tomo y no lo y no lo dejo si esa área en mí está débil porque deseo con simplemente hermanos que yo desee el tomar es un ejemplo verdad yo no me voy a ir a meter a una fiesta yo no voy a estar buscando reuniones de trabajo que cuando se terminan empieza el brindis y otras cosas no hermanos si vamos a orar para pedirle al señor que quite que aleje de nosotros la tentación nosotros vamos a a desearlo es cuando cuando se desea no podemos ir ante el pastor no podemos ir ante un ministro a pedirle hermano por favor ore por mí para que yo no caiga en la tentación si nuestra alma no está convencida de hacerlo si nosotros si nuestro ser no está convencido hermano de querer apartarnos no podemos pedirle a alguien más que ore que interceda por nosotros porque esa oración no nos va a ayudar esa oración definitivamente no ayuda porque nosotros a la hora de venir a pedirle al señor liberación o alejamiento de la tentación que nos libere de la tentación tenemos que estar con la convicción de que no deseamos el pecado en nuestra vida que no deseamos ser tentados y entonces ahí va a entrar en acción el movimiento del señor la bendición del señor y el que el señor nos guarde este es un ejemplo de alguna de las facetas de la oración verdad cuando venimos a pedir vamos ahora y vamos a leer hermanos en el primer libro de Samuel aquí vamos a leer dice así la palabra del señor y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio daba a penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero a ana daba una parte escogida porque amaba a ana aunque jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque jehová no le había concedido tener hijos así a cada año cuando subía a la casa de jehová la irritaba así por lo cual ana lloraba y no comía y el cana su marido le dijo ana por qué lloras por qué no comes por qué está afligido tu corazón no te soy yo mejor que 10 hijos y se levantó ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote el día estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de jehová ella con amargura de alma oró a jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza vamos ahora a leer en el libro de samuel también en el primer libro de samuel en el capítulo uno pero ahora en el verso veintisiete por este niño oraba y jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a jehová todos los días que viva será de jehová y adoró allí a jehová aquí nos damos cuenta hermanos que la palabra en donde ana decía por este niño oraba donde decía oraba viene del hebreo palal que significa suplicar intercediendo ante un juez pidiendo justicia aquí hermanos a diferencia de mateo veintiséis cuarenta y uno donde se desea no caer en tentación ana suplica ante el juez que le conceda un hijo para frenar las burlas y las humillaciones que ella recibía por parte de su rival penina a causa de su condición de esterilidad esta condición hizo a ana derramar su alma pidiendo justicia es maravilloso hermanos cuando nos nos metemos nosotros en la palabra del señor a ver su palabra aprender de su palabra y ver aquí la diferencia de oración podemos ver la faceta de esta oración ana vino y derramó su alma ante el juez justo que es dios ella vino a clamar justicia porque estaba siendo humillada porque estaba siendo siempre burlada verdad recibía burlas porque ella estaba estéril esta condición hizo a que ana en algún momento se se amargara verdad pero sin embargo ella pudo salir adelante de esta amargura y con el amor que le tenía su esposo porque si vemos detenidamente verdad dice que el cana le daba a penina su parte le daba a sus hijos a sus hijas le daba su parte pero a ana le escogía a él una doble porción dicen unas en otras versiones y de lo que recibían y esto lógicamente hermanos despertaba más la envidia de penina verdad para fastidiar a ana pero lo importante aquí hermanos es de que viene ana derrama su alma ante el señor ante el juez y viene y pide ella justicia vemos que es diferente pedirle al señor que nos libre de la tentación verdad que el señor por favor aparte la tentación entonces también tenemos que poner de nuestra parte y aquí viene ana y derrama su alma es otra faceta de la oración en donde a ella el sacerdote también la vio como que estuviera ebria si leemos verdad todos todos los versos y fue acusada también de que había llegado ebria a la iglesia por la forma en que ella estaba derramándose ante el señor y ella hermanos en el versículo 27 perdón obtiene ya tiene en manos a su hijo y mire hermano lo curioso ella viene le pide al señor le clama al señor derrama su alma porque su vientre diera un hijo y ella fue específica y le pidió al señor un varón ella no solo vino y le dijo señor quiero ser madre verdad quita quita de mí quita de mí esta esta condición que tiene mi cuerpo sino que vino y pidió varón y su oración fue escuchada por el juez Ana recibió justicia Ana en ese momento me imagino verdad que ha de haber sido algo grandioso para ella el haber recibido de la oración de de haber recibido de haber llegado a a derramar su alma haber obtenido lo que ella quería ella tenía claro que era lo que quería y lo recibió hermanos y lo recibió vamos y ahora con otro otra porción de la palabra del señor y vamos a leer en Malaquías vamos a leer en Malaquías 1 6 dice así la palabra del señor el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros pero como podéis agradarle si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos hermanos aquí en Malaquías 1 9 vemos que aparece la palabra orad una vez más solo que tiene su raíz hebrea que significa que es cajalá cajalá y esto sí significa implorar como mujer de parto el favor de Dios estando muy débil y afligido y angustiado en esta porción de la palabra del Señor hermanos vemos que por haber ofendido el señorido y la paternidad de Dios ofreciendo sin temor en el altar de Dios ofrendas indignas la oración de este pueblo tenía que ser con la aflicción de una mujer de parto aquí hermanos es otra faceta de la oración por haber ofendido el señorío y la paternidad de Dios este pueblo tenía que tenía que venir orar y pedirle al Señor misericordia pedirle al Señor su favor de las mujeres verdad quien no quien no sabe que es un dolor de parto las mujeres que somos madres sabemos que estos dolores hermanas no son comparados a nada es un dolor una aflicción que viene a nuestro ser a nuestro cuerpo indescriptible y de esta manera tenemos que acercarnos al Señor aquí nos da el ejemplo que el pueblo tenía que acercarse al Señor para pedir el favor de Dios para pedir misericordia para pedir perdón no es lo mismo que vengamos a orar con dolores de parto de mujer de parto a que vengamos a orar derramando nuestra alma como Ana o que vengamos a pedirle al Señor que nos saque que nos libre de la tentación vemos que aquí en la palabra que es implorar el pueblo decía que te hemos hecho en que te hemos ofendido hermanos habían presentado al altar habían presentado sacrificio animales cojos ciegos y todavía se preguntaban ellos que habían hecho de malo que no nos pase esto hermanos que el Señor nos libre de caer en una de estas cosas porque es terrible el querer uno burlar al Señor burlarse el señorío del Señor y luego cómo cómo vamos a enmendar las situaciones verdad cómo vamos a enmendar cómo vamos a volver en sí porque pienso que es estar bastante fuera de sí el cometer estas atrocidades en contra de Dios pero sin embargo nuestro Padre misericordioso nos da la oportunidad y aquí dice que al pueblo le dijo que tenían ellos que clamar tenían ellos que que orar pedir su misericordia pedir el favor de Dios pero con dolores con dolores hermanos como una mujer en el momento del parto son diferentes entonces las oraciones que nosotros hacemos al Señor las oraciones que nosotros vamos ante el Señor y nos presentamos para para pedirle algo para para adorarle a Él también y a quién podemos ir si sólo Él es el que tiene palabra de vida y vamos a ir a nuestro Padre verdad así como nuestros hijos vienen a nosotros a pedirnos así nosotros vamos a nuestro Padre a derramarnos a presentarnos a suplicarle en algún momento en determinado momento en determinada situación aquí vamos a detenernos un poquito en donde el Señor le dice al pueblo verdad que le dice decís en qué hemos en qué te hemos ofendido hermanos si lógicamente habían llevado algo que no estaba bien algo que no era perfecto que era una de las normas para presentar el sacrificio dice ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste en qué te hemos deshonrado es también hermanos para que meditemos nosotros un momento en qué hemos deshonrado al Señor en qué hemos fallado y luego él dice verdad que vayamos y que le demos al príncipe algo como eso yo me imagino llegando con el jefe y llevarle hermano algo que no está bien llevarle algo descompuesto llevarle un presente como que fuera una burla cómo nos iría hermanos cómo nos iría nosotros en el trabajo cómo nos iría con un amigo con una amiga al darle un presente con defecto cómo cómo nos podemos atrever nosotros y presentarle al Señor algo que no está bien presentarle algo que que pues ni para para algún ser humano es acepto mucho menos para él que tenemos que buscar lo mejor para darle al Señor para honrarlo debemos de estar en nuestro caminar hermanos con mucho cuidado para no cometer estas atrocidades y fallarle al Señor y luego preguntar en qué te hemos fallado y aquí podemos nosotros en nuestra vida diaria le preguntamos a veces al Señor en qué te hemos fallado en los diemos y ofrendas también dice verdad cuando nos quedamos y no lo damos o lo damos de una mala manera porque no es también solo de diezmar y ofrendar todo tiene normas todo tiene tiene un por qué y un para qué en la vida espiritual en la vida del cristiano siendo un pueblo de Dios hermanos estamos en esta tierra para ir perfeccionando nuestro caminar no somos seres perfectos somos imperfectos somos seres humanos imperfectos que estamos buscando alcanzar una perfección alcanzar el ser mejor mañana que hoy y es el propósito por el cual nos reunimos a meditar por el cual nos reunimos para poder ir alcanzando en el caminar cristiano el ser mejores cada día y el señor en su misericordia nos ha dejado su palabra para esto hermanos para esto para que nosotros aprendamos cada día cómo conducirnos cómo no cometer tantas atrocidades tantos errores y ser mejores personas no como el fariseo verdad para estar juzgando señalando que somos mejores que los demás no hermanos sino para nosotros ser mejores personas el nuestro diario vivir que lo pueda sentir mi esposo en mi caso que lo puedan sentir mis hijos mis padres mi familia mis amigos mis hermanos para eso es hermanos para eso es que debemos de estar constantemente y nuestro padre y cobertura verdad el apóstol Sergio por algo es que nos que nos ha permitido estar escudriñando sobre la oración para que vayamos perfeccionando nuestra oración hermanos con esto les invito para que vayamos nosotros teniendo cada día verdad una mejor reflexión y escudriñar la palabra del señor para para ser mejores son tres formas diferentes hermanos que quise compartir con ustedes para que seamos nosotros más cautelosos que tengamos en nuestro ser en nuestro pensamiento en nuestro espíritu la sabiduría para discernir y en resumen entonces hermanos tenemos que según Mateo 26 41 cuando oramos para no caer en tentación debemos suplicar con ansia y un verdadero deseo según primer libro de Samuel 1 27 cuando oramos pidiendo justicia debemos derramar nuestra alma suplicando ante Dios como el juez justo y según Malaquías 1 9 cuando oramos después de haber ofendido al señor después de haber cometido alguna atrocidad en contra del altar del señor y llevar ofrendas indignas ante él debemos de orar por el perdón de Dios con aflicción como la de una mujer de parto y en todo esto hermanos debemos de tener discernimiento para saber qué faceta de oración debemos de hacer qué tipo de oración es la que debemos de hacer según las circunstancias según las necesidades que tengamos nosotros ese espíritu de discernimiento para poder así tener buenos resultados hermanos para poder obtener el favor del señor para que alcanzar la misericordia del señor por medio de la oración ahora hermanos nos vamos a ir despidiendo en este momento ya y sin antes tener una última lectura y esta lectura es para que sigamos confiando en el señor irnos en paz y en bendición en lucas 11 9 vamos a leer hermanos y dice así la palabra del señor y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que padre de vosotros si un hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado el lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan con esta esperanza hermanos me despido el día de hoy de ustedes con la esperanza que el señor nos dice de que si le pedimos él nos va a dar si le buscamos lo vamos a encontrar pero no debemos de olvidar que tenemos que hay diferentes formas de pedir dependiendo de la situación que estemos viviendo y que se nos presente vamos a orar hermanos para darle gracias al señor por este tiempo padre santo en el nombre de jesús venimos ante ti una vez más padre para darte gracias y pedirte señor que tú llenes el corazón de cada uno de nosotros y que podamos discernir señor cada una de las facetas en las que debemos nosotros de buscarte para poder hallarte gracias señor en tus manos encomendamos todo lo que hemos hecho y que nuestro corazón señor y nuestra mente se regocijen y siempre señor estemos prestos para escudriñar tu palabra gracias señor en el nombre de tu hijo amado amén y amén que la paz del señor sea con cada uno de ustedes hermanos y que el señor les bendiga en breves instantes regresamos con el retiro virtual de ministerio se ven ser y y y CC por Antarctica Films Argentina